Y en la región de Pajonal, Milton Soto Cuígame cantinero, tráigame otra botella Porque yo estoy bebiendo solamente por ella Cuígame cantinero, tráigame otra botella Porque yo estoy bebiendo solamente por ella Porque es que ella se ha ido y solo me ha dejado Y ahora este pobre negro lo va a pasar el guayabo Porque es que ella se ha ido y solo me ha dejado Y ahora este pobre negro lo va a pasar el guayabo Se fue mi morena y me ha abandonado Y el único remedio solo es tomarme un trago James y Yuriana Mercado Los hijos de mi hermanito El Gre Edward Hernández y Estefanía El Poyuelo Y en apartador Patricia Tapia La hermanita de Luis López El Cacique Sabanero Siempre que estoy bebiendo te recuerdo mi negra Las veces que dijiste amorcito yo te amo Jorge Valer Frequio Sollo Y el bajista de moda Calisto Luna Mis amigos Siempre que estoy bebiendo te recuerdo mi negra Las veces que estoy bebiendo te recuerdo mi negra Y el único remedio solo es tomarme un trago Y las que no me abandona son Y las que no me abandona son De Liliana Mercado Y mi vieja Roque Hay seis güemí morena y me ha abandonado Y el único remedio solo es tomarme un trago Y el único remedio solo es tomarme un trago Y el único remedio solo es tomarme un trago Gracias.